Vamos a venir al Evangelio de Juan, capítulo 20, Juan 20, 21. Inicia la poderosa palabra del Señor en Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo un oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llevó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído su palabra, la vamos a estudiar en esta mañana. Le pedimos que nos abra el entendimiento. Que nos permita, Señor, comprender el gran sacrificio que usted hizo por nosotros, y que podamos, Señor, tenerlo en nuestros corazones como el Señor Todopoderoso resucitado dentro de los muertos. Como la gloria de los muertos. En esta hora le agradecemos, Señor, por haber resucitado, y que si usted no haya resucitado, Señor, fuera en vano nuestra fe. Pero usted está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Levantamos clamor por todos los que se han alejado, por todos los que no le quieren servir, por todos los que han preferido pecar en vez de santificarse. Tenga misericordia, Señor, y clamamos por sus vidas para que alcance misericordia. Se lo pedimos, se lo intercedemos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén. Tome su asiento, mi amado. Bien, aquí vemos en el Evangelio de Juan, así como en el de el apóstol Lucas, la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe tiene fundamento porque Jesús resucitó. Nuestra fe es firme y estamos creídos firmemente en Él porque Él resucitó. La tumba de Mahoma está llena, ahí está Mahoma. La tumba de Buda, ahí está Buda. La tumba de todos los que hicieron grandes cosas queriendo ser como Jesús, ahí está. Pero Jesús no está. La muerte no lo pudo detener. Dice, oh muerte, ¿dónde está tu Hijo? No se pulpo tu victoria. Pues ha resucitado el Cristo de la gloria. El Señor resucitó. Y si nosotros estamos aquí y creemos en Él, es porque Él vive. Y si Él vive, nosotros vivimos. Porque el Padre vive. El Padre Eterno vive. Y como el Padre Eterno vive, de lo de Él le da a su Hijo y le da vida. Y el Hijo nos da vida a nosotros. Por eso, si nosotros creemos en el Hijo, tenemos vida. Pero aquel que no cree en el Hijo, no tiene vida. Aunque esté vivo. Por la pura misericordia de Dios, Dios le concede vida para que viva. A ver si se arrepiente. Pero son muertos andando. Toda aquella persona que no tenga Cristo en su corazón y no tenga la fe puesta en Jesús, es un muerto andando. Porque el día que muera, no resucitará de entre los muertos en la primera resurrección. Resucitará hasta la segunda resurrección mil años después. Para ser juzgado y enviado, no únicamente al infierno, sino al lago de fuego que va a arder por la eternidad. Juntamente con el Espíritu del Muerto y con el Anticristo y el Profeta. Porque en toda su vida nunca aceptó el sacrificio de Jesús. Porque todo aquel que acepte a Jesús y todo aquel que le entregue su vida a Jesús es algo. Y adquiere vida eterna. Amén. Y si muere, es algo. Yo he tenido experiencias de ir orar por hermanos o personas que aún no quieren aceptar al Señor. He estado con personas que están en su lecho de muerte y les he dicho, ¿quieres pedir perdón por tus pecados? Dijo, no, no quiero. Así quiero morir. No quiero. Y no quieren. Y no puedes ir en contra de su voluntad porque el Señor nos dio el libre albedrío si decidimos servirle a Él o no servirle a Él. Y Él respeta tu voluntad. Aunque tu voluntad sea perderte e irte al infierno. Porque el que peca está pecando en contra de la santidad de Dios. Señor, aleluya. Y si lo hace conscientemente aún mayor pecado. Porque ya conoce. Yo tengo cantidad de hermanos que han estado conmigo que he sido su pastor y que se fueron a pecar. Importándoles poco su salvación. Importándoles poco la vida que Jesús dio por ellos. No les interesa su salvación. Les interesa satisfacer su carne. Sus deseos descomunales de pecado. Aleluya. Y el infierno los está esperando si no se arrepiente. Pero bendito sea el Señor que Él dice todo aquel que clame al Señor será salvo. Todavía en su último respiro, en su último lecho de muerte puede clamar al Señor y alcanzar misericordia. Si es que les da tiempo. Pero no tendrá ninguna recompensa. Porque fueron unos pecadores un pedernillo. Para uno de pastor no es fácil. ¿Usted cree que es fácil? Para uno de pastor cuando uno sabe que una oveja que uno ama se va a perder. A uno le duele. Yo he ido a esperar hermanos cuando salen de su pecado. He estado ahí esperándolos para agarrarlos en su momento de que salieron de pecar. y sabe que hacen cuando me ven se agachan. He estado hasta la madrugada esperando que acaben de pecar de hacer sus cosas. Revolcándose en el pecado y vayan a la calle esperándolos para que no digan que no los busqué y que su sangre no sea sobre mí. Porque yo no quiero perder mi salvación por no ir a buscar esa oveja que se perdió. Y me han dicho usted es muy duro conmigo sí porque te amo y no quiero que te pierda. Que tu alma no vaya a estar en el infierno una eternidad. Por eso vine a buscarte para que te arrepientas. Y no pisotees la sangre de Jesús que derramó en esa cruz por ti. Porque hay de aquel que pisoteas en la sangre de Jesús con su pecado. vean lo que acabamos de ver en ese corto video y eso no es nada es una película que se imaginaron que así fue. Los que miraron aquí dejaron escrito lo que vieron Juan lo que vio sus doce discípulos el más valiente de todos fue Juan ahí estuvo al pie de la cruz y todos los demás cobardes no estuvieron lo dejaron se olvidaron de su maestro porque tenían miedo que los crucificaran igual que a él Pedro lo dejó Jacobo todo lo dejaron Mateo todo lo dejaron a Jesús el único que no lo dejó fue Juan el más joven de los discípulos ahí acompañando a María la madre de Jesús en ese dolor tan grande de ver a un hijo crucificado injustamente que madre va a querer ver un hijo en esa condición o que padre va a querer ver un hijo en esa condición para que otro que no le cuesta nada sea salvo y aún así les importa poco es tan difícil mirar y uno lograr entender el grado espiritual de una persona si realmente se consagra a Dios o no se consagra a uno le duele pero que podemos hacer agarrar los asinchos que podemos hacer cuando ahorita el mundo está perdido hay leyes que ha hecho el hombre para seguir pecando espérense que establezcan su nuevo orden mundial y va a ver a toda esa gente pecadora que anda en cosas indebidas lo primero que van a hacer los van a matar eso es lo que van a hacer porque es una escoria que han levantado para acabar con los principios morales de la familia pero con los principios que Dios estableció nadie los podrá quitar porque son eternos desde 1950 entró una doctrina aquí a los Estados Unidos que se llama comunismo cultural y el comunismo cultural lo enfocaron en las escuelas y hasta ahorita después de 1950 hasta ahorita están viendo los resultados la población destruida hombres queriéndose casar con hombres mujeres queriéndose casar con mujeres una destrucción total una aberración total y todo el mundo va apoyando eso cuando es una abominación delante de Dios Dios no estableció eso estableció la familia estableció que un hombre se case con una mujer estableció que los hijos los eduque el padre y la madre ahora los hijos a Lola que les pega a su gana quieren hacer lo que quieren y fíjense que no yo le digo a los míos no yo soy su padre ahorita y de muerto también sigo siendo su padre y gústele o no le guste soy su padre que esperanzas que esperanzas que nosotros en la generación de nosotros le levantáramos la voz a un papá que esperanzas sin dientes nos íbamos a quedar no no que esperanzas los papás nomás nos miraban y con la mirada ya sabíamos que querían nomás le hacían así salgase por afuera y sin decir nada nosotros ya estábamos afuera que esperanzas que te atrevieras a pasar por enfrente cuando tenían una visita o estuvieran platicando que esperanzas te daban con la cuarta del caballo que esperanzas que tú te atrevieras a faltarle al respeto a tu mamá a tu papá o a un hermano que esperanzas pero desde 1950 con la liberación femenina que fue apoyada por una organización de aquí de los Estados Unidos se vino abajo todo destruyeron los valores del hogar ahora no les puedes decir nada porque son intocables le llaman hasta el FBI como es posible los padres tienen toda la autoridad que el Señor les ha dado para educar a sus hijos y mientras el hijo viva bajo el techo del padre tiene que obedecer al padre y a la madre guste o no le guste sino que busque su vida y le haga como pueda así es tan valiente lo voy a regresar al tema fíjense lo que dice el 11 pero María estaba afuera llorando aquí no dice pero Pedro estaba llorando pero otros estaban llorando era una mujer la que estaba llorando sí ¿cuál es el verso? es voy en en San Juan 20 y 11 San Juan 20 y 11 estoy ahorita en San Juan 20 y 11 pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a los ángeles y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron mujer ¿por qué lloras? les dijo porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto los discípulos y ellas se habían olvidado que Jesús les había dicho que al tercer día resucitaría y dice el 15 bueno el 14 cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba ahí mas no sabía que era Jesús Jesús le dijo mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella pensando que era el hortelano le dijo señor si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré Jesús le dijo María volviéndose ella le dijo Raboni que quiere decir maestro Jesús le dijo no me toques porque aún no he subido a mi padre mas ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre y a mi Dios y a vuestro Dios fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos vino Jesús y puesto en medio dijo esto es el mensaje de la resurrección con atención esto es el mensaje de la resurrección paz a vosotros ¿cuál es el mensaje de la resurrección? paz a vosotros si realmente Jesús ha resucitado en ti y vive en tu corazón tú tienes que tener paz y si no tienes paz o si pierdes la paz es señal de que Jesús nunca ha resucitado en ti porque él es paz y el que tenga Jesús en su corazón tiene que tener paz y vivir una vida en paz ni los problemas ni los hijos ni las hijas ni la renta ni los viles te pueden robar la paz porque la resurrección del Señor Jesús es más importante que todo eso paz a vosotros usted es responsable de cuidar su paz pero si usted cualquier cosa le roba su paz usted está tomando muy en poco la resurrección de Jesús aquí estaban sus discípulos a los que él discipuló dudando y ya habían visto la tumba vacía o no había ido Pedro a verlo no habían ido las mujeres a ver no habían visto el sepulcro vacío lo habían visto vacío o no ya tres días llevaba el Señor puerto y ya se les había olvidado lo que les había enseñado y se aparece el Señor y les dice paz a vosotros que nos dice el Señor hoy paz a vosotros vivimos en un mundo sin paz todos nos afligen no te afligen paz tu paz toda aflicción toda preocupación que usted tenga paz a vosotros todas estas modalidades de pecado del mundo el Señor las va a quitar todas estas aberraciones que están atacando a la sociedad y a la familia el Señor cuando venga las va a quitar y va a establecer lo que él estableció porque él es paz todo gobierno que busque al Señor tendrá paz Dios bendiga los hermanos del Salvador tienen un buen presidente ama a Dios se encomienda a Dios busca la paz de Dios y el Salvador ha cambiado gracias porque todo aquel que busca al Señor Jesús tendrá paz y tendrá paz en abundancia aunque la situación sea difícil aunque las cosas sean adversas si Jesús resucitó en tu vida y tú has creído en su resurrección tienes que tener paz no puede el enemigo robarte la paz porque aquí a sus discípulos se las robó el enemigo sabían que había muerto les había dicho que resucitaría y se les olvidó y se les aparece a todos y les dice como les dijo paz a vosotros fue su primera palabra que les dijo paz a vosotros aunque ya había hablado con la mujer y dice el 21 entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío como nos envía el Señor con paz somos embajadores de paz no de pleitos no de contiendas no de discusiones no de cosas desagradables somos embajadores del reino y llevamos paz porque llevamos a Jesús por eso donde tú vayas tiene que reinar la paz a mí me ha estado ministrando el Señor grandemente anoche llegamos a las 2 de la mañana de Missouri toda la noche manejando para estar aquí y el Señor ministra y ministra y ministra ministrando su amor porque yo soy de carácter fuerte y el Señor cada vez me enseña más y más y más que es con amor porque Él es amor Él es amor Él perdonó al que le clavó la lanza en el costado perdonó a los que le clavaron los clavos antes de morir dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen no saben qué sorpresa se va a llevar el de la lanza cuando llegue al trono blanco el día que sea juzgado y le diga el Señor Jesús tú me clavaste la lanza en mi costado tú eres pero te perdón si es que alcanzó a pedir perdón en la vida de ese hombre si no será condenado por eso si usted dice servirle al Señor y si usted dice que ama al Señor se tiene que manifestar con paz si no no lo ama usted piensa que lo ama pero sus hechos dicen que no lo ama porque el mensaje es paz a vosotros y dice aquí el 24 pero Tomás uno de los doce llamado Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto él les dijo si no viera en sus manos la señal de los clavos y me tire mi dedo en el lugar de los clavos y me tire mi mano en su costado no creeré son los hermanos que les gusta andar hiriendo a quien se le ocurre meterle un dedo a alguien que tiene una herida lo va a lastimar o no lo va a lastimar si pues las palabras hirientes hieren más que un clavo por eso la palabra tiene que ser sazonada con sal toda palabra tiene que ser dulce al oído y lo que lo hace dulce al oído es el amor de Dios el amor de Dios hace que tu palabra haga efecto y sea para lo que fue enviada y no regrese vacía porque Jesús resucitó porque él nos dice paz a quien a vosotros si nosotros tenemos la paz del Señor lo tenemos a él y menciona y dice ocho días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y dijo paz a vosotros segunda vez ¿cómo digo? paz a vosotros y ahí estaba el incrédulo de Tomás le tocó estar ahí a Tomás cuando el Señor Jesús se apareció atravesó las puertas atravesó las paredes se paró en medio y su primer palabra fue paz a vosotros y él escuchó lo que dijo Tomás porque el ángel de Jehová está aquí escuchando lo que decimos cada uno a nosotros y lo anota para ver si lo estamos diciendo en paz o enojados o rabiosos o molestos y menciona y dice el día 27 luego dijo Tomás luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente que reprendida le dieron a Tomás le dijo Tomás aquí estoy en otras palabras le dijo oí lo que dijiste hace ocho días que si no metías tu dedo en mi mano y metías tu mano tus dedos en mi costado no creerías ven a meterlos ven a herirme ven a torturarme por tu incredulidad por lo tanto el espíritu de incredulidad atormenta al Señor todo aquel que sea incrédulo atormenta al Señor y le refiega ahí en la llaga y le mete ahí en el costado que no cree que él resucitó porque esa persona no tiene paz pero cuando tú tienes paz crees en él confías en él esperas en él y no hieres al Señor con tu incredulidad ni tampoco hieres a tu hermano con tu incredulidad pero si andas de pecado en pecado meterás tus dedos en las llagas de Jesús y tu mano en su costado o no lo meterás contesten hermano si porque el pecado hiere al Señor porque él ya pagó él ya murió él ya resucitó y lo único que espera es que creamos en su resurrección y que nos santifiquemos que nos apartemos y dice el 28 entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío ahora sí ahora sí Señor mío y Dios mío como lo miró bienaventurado el que no lo ve y cree pero Tomás fue su discípulo anduvo con él se le olvidó todo lo que le había enseñado y aún quería herirlo todavía porque era incrédulo y le dice el 29 Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron nosotros no lo vimos pero creemos somos bienaventurados y como se manifiesta esa ese creer en él en nuestra paz no puede ser que un hermano que tiene la paz del Señor ande todo triste o si se llevará bien la paz con la tristeza no usted tiene que estar gozoso y tenemos que estar gozosos porque él vive en nosotros y él es nuestra paz en medio de la tormenta él es nuestra paz él nos hará la victoria porque prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo amén porque nosotros creemos en él amén amados él es nuestra paz él es nuestra paz y menciona el 30 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre acompáñenme a 1 Corintios 15 20 dice el apóstol Pablo mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno a su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino a Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y toda impotencia porque precioso es el que reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies por eso tenemos promesa de que? de paz si Cristo resucitó en los años mire el que peca y está consciente de que peca va a llegar el día en que su pecado lo va a alcanzar y va a cosechar de su pecado y el que le sirva a Dios y crea en Jesús de el cosechará cosechará vida eterna por eso mis amados la prueba más contundente de que usted y yo amamos al Señor y que ha resucitado es si la paz de Él está en nosotros la próxima vez que venga el problema venga una situación adversa dele gloria a Dios y acuérdese que Jesús resucitó por usted y por mí y nos dio su paz y no permita que nada ni nadie ni ninguna situación le robe su paz y si usted mantiene su paz mantiene su victoria pero si usted pierde su paz pierde su victoria porque no hay lucha sin victoria ya sea para el enemigo o ya sea para el que le sirve a Dios y el que le sirve a Dios cuando se mantiene en paz obtendrá su victoria amén amén mis amantes por eso la prueba más grande de que Jesús resucitó es su paz y mantenga su paz habrá aquí algún hermano que perdió la paz por el duro caminar de la vida por el trajín diario de la vida habrá alguien que perdió la paz que perdió su gozo que necesita recuperarlo y si no hay nadie pues vamos a orar pónganse sobre sus pies gracias al señor vamos a pedir al señor que traiga también a nuestro hermano Jaime nuestra hermana Mili que ya vienen de camino de regreso traiga los niños